Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene problema. Esa es la materia prima del espacio número uno. Yo quisiera, independientemente del comentario que usted quiera hacer ahora mismo. No, tire pa'lante. Que aquí se haga algo slow, en baja, tranquilo. No, yo no vengo en esa, ¿no? Sí, hoy un día tranquilo. Yo no vengo en esa, yo no estoy tranquilo, yo nunca estoy tranquilo, yo siempre estoy aborotado. Y quiero en el día de hoy exigirle a las autoridades dominicanas se queden o se vayan, que a partir del lunes aquí tiene que hacerse algo. Aquí tiene que armarse una logística para ver qué es lo que definitivamente vamos a hacer con estos malditos delincuentes. No es que si el robo fuera de ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, no me importa esa vaina. Atención, pesqueira. Atención, pesqueira. Hay que monitorear las redes. Aquí da vergüenza que haya toda página de esa vaina. Atracos, RD. Robos y atracos, RD. Sí, en Twitter. Yo me metí ahí, señores. Yo en el diario. Usted sabe lo que es que la población dominicana haya tenido que refugiarse a través de esa red social para poder enviarle a esos muchachos, para que esos muchachos difundan esos videos acerca de robos y atracos que se realizan a diario en el país. Porque, lamentablemente, usted somete a un ladrón y el ladrón dura más para usted meterlo a la carcelita. ¿Qué pasa, Lito? De una vez sale. Y no te reciben los videos porque eso no hubo un levantamiento correcto. No te dieron un permiso. No te dieron una autorización. El DICAP no fue que levantó esas evidencias. Se cayó el caso. Y el ladroncito para la calle de nuevo. Porque es un maldito código procesal penal que fue diseñado para proteger al delincuente. Y todavía ese maldito código procesal penal reposa, duerme el sueño eterno porque no se han puesto de acuerdo con la Iglesia Católica y lo promide y lo promaida. Aquí yo lo que digo es, y perdóname, lo que ha faltado es valor. Y voluntad política. Tenemos unos legisladores irresponsables, es lo primero, y en segundo lugar, que no tienen valor para tomar decisiones. Y un presidente de la República. Deberíamos agarrarlo. No, porque el proyecto está ahí. No, es que... El proyecto está ahí. No me venga con esa inocentada. El proyecto está ahí. El proyecto está ahí. Oigan, de la Cámara de Diputados y del Senado, solo el presidente de la República y la Embajada Americana sacan proyectos. Pero ¿y quién saca proyectos? Pero el proyecto no lo han sacado. Solo ellos. El proyecto está ahí. No, cualquier tipo de proyecto de ley. Ahora, solo esas dos entidades las sacan, esas leyes. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí el voto es independiente. El voto... Claro que sí. ¿Por quién vota la gente? Senador. José. Espérese. Senador, diputado y presidente. Espérese. Espérese. Si yo voté, por poner un ejemplo... Sí, pero no me venga con la cintada de nuevo, José. Si yo voté, por ejemplo, por Carlos Gómez en Moca, se supone que Carlos Gómez debe ser mi representante en el Congreso. Ese es un supositorio. Pero espérese que eso es lo que le venden a uno en el pueblo. Le venden. Y yo lo compré. Usted sabe que no es así. Entonces, ¿cómo puede ser que usted tenga un legislador, supuesto representante en el Congreso Nacional, que es un cobarde? No, no es cobarde. Es un cobarde. Es que se debe a un partido, a una corriente política. No es cobarde. Ahí vi un video en Taiwán que agarró un legislador y se llevó un proyecto de ley. Eso fue en Taiwán. En Taiwán lo agarró y se lo llevó para sacarlo, para que no fuera aprobado. Ahí se van a las patadas. ¿Y por qué Pacheco no hizo lo mismo con este proyecto? Con varios proyectos que han sometido en este país. No es que el proyecto... Él sabe que se debe a la voluntad del presidente. ¿Ah, también? A la voluntad del presidente. Entonces, eso está fácil. ¿Quién es presidente de la Cámara de Diputados? Porque Luis Abinadero lo hizo. Eso está fácil. ¿Oy yo? En este país, nosotros tuvimos que salir a marchar y utilizar las redes sociales para exigirme ellos a ver si se dignaban estos rastreros para que le dieran el 30% de los fondos de pensiones AFP y no hayan tan... Pedro Botello se montó en eso y ya... Me olvidé de Pedro Botello. Rastrero sin vergüenza. Me olvidé de Pedro Botello. Coño, pero yo tengo que decir una cosa clara. ¿Cómo puede ser que nosotros como dominicanos tenemos que bendigarle a un grupo de legisladores en el Congreso Nacional para que nos den lo que a nosotros nos corresponde? Ah, pero se lo prestaron al gobierno en ese momento. 60 mil millones. Se lo prestaron, pero yo... Bien prestado porque era para la pandemia. Pero yo que estaba en mi casa pasando hambre, jalando aire, esperando que no caiga en el fase 1, fase 2, fase 3, ninguna de las malditas fases. Ni empatía. Yo no caía ni en la pataca ahí yo. Me uno a la campaña a ver si me dan algo para atrás. O sea, ¡ay, coño, deja que este pueblo jodido! Le dije que no se... Oye, ellos no se mandan. José, te estoy diciendo. Pero no hicieron. Los legisladores no se mandan. Pero la otra traición que esos legisladores, y estoy hablando en plural para que después no vayan a hablar y parate, no hicieron fue que agarraron en el Congreso Nacional la ley de seguridad social, todo partido y nada para el sobrino. Nada que beneficie al pueblo se aprueba... No, no benefició en nada la ley de seguridad social. Entonces, si la ley de seguridad social a nosotros como pueblo no nos benefició en nada, ¿quiénes fueron los responsables de eso? Los políticos. Los legisladores. Quienes gobiernan hoy. Entonces... Pero vuelvo y te digo, José, no depende de los legisladores. ¿De quién depende de eso? Es la voluntad política del presidente. Pero ¿qué fue esa, vaya? Es el presidente. Quien nombra al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente del Senado. Es el presidente de la República. Pero es que a mí... Si él no tiene voluntad política... Pero es que a mí no me interesa... No se resuelve nada. Es que a mí no me interesa el presidente. Le debe interesar... Me interesa el grupo de borregos que tenemos en el Congreso Nacional. Ellos no deciden nada. Porque ¿cómo puede ser? ¿El coño bonito es que no son poderes independientes? En el papel. Ah, pues vamos a poner todo esto al gobierno que trabaje como él quiera. En el papel. Al que llegue ayer que trabaje como quiera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para caer otra vez en el tema que propuse. El código procesal penal que ha faltado hombres con testículos y mujeres con ovarios. Para tomar una decisión, perjudica o beneficia a quien sea. El peso político de eso. El costo político, el presidente no lo quiere asumir. Pero ¿qué costo político, perdónenme, caballero? A lo mejor ahora que no se va a presentar en el 28. Pero perdónenme. Él comienza a sacar esos proyectos importantes y demandados. ¿Qué jodido costo político? Eso fue lo que pasó. Si lo que debe estar por encima de todo eso, debe primar. Píraselo a Luis. Es el pueblo dominicano. Píraselo a Luis. Es el bienestar. Un jodido código procesal penal que beneficia más al delincuente que al agraviado. Pregúntele eso a Luis. ¿Usted cree que justo que aquí hay un señor que fue apresado en el día de hoy por robo, por un violador en serie y tenía siete denuncias de robo? Ese ladrón en serie se hizo famoso en las redes sociales en Santiago. Pero peor aún, que hace unos meses atrás se atrapó en Santiago. El hombre que debió haber sido introducido al libro Guinness. Mello. ¿Cuánto tenía? ¿16 fichas o 18? Creo que con la última completó 54 fichas. Una persona que debía andar rondando los cuarenta y pico de años o menos. Entonces usted dice, venga acá, ¿y desde cuándo está robando este tipo? Desde jovencito, 13, 14, 15 años. Espérate, bello, 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 bello. Ese es el que se llama un verdadero reconocido delincuente. La policía y el Ministerio Público debió entregarle una placa de reconocimiento. En vez de apresarlo ese día, debieron haber hecho una fiesta. Fue Santiago eso aquí en el comando de la policía. Sí, lo recogieron. Una fiesta, agarrarlo ahí, comprarle un bicocho, pastelito, quipecito, refresco rojo, invitar a toda la comandancia policial de la zona para que vinieran a aplaudir a ese señor que se convertía en el más fichado de todas las regiones del Cibao y Cuidados y del País. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, presidente! ¡Si le falta valor, coja pa' acá, Luis! ¡Que estamos así! ¡Rebozados! ¡Tim vi, pero hay un problema! Lo producimos en cantidades industriales. Y si quiere su ching, hay que llegarle a Mayella y hay que bajar con la plata mayor completa. A ver si hay que darle su cosita.